¡Lalalalalalalala! No vamos a tener un tema predefinido Ya que es el primero vamos a hacerlo En plan que cubra un poco de todo Vamos con la primera pregunta La primera pregunta es el libro que me leería Antes de morir Sin duda el primero en el que he pensado Ha sido el primer libro De la trilogía de Memorias de Idún La Resistencia de Laura Gallego García Es un libro que me encantaría releer Antes de morir porque Tiene un poco de todo lo que me gusta Tiene fantasía, tiene romance Es un mundo muy bien construido La siguiente pregunta es el libro que me gustaría Que representara mi historia de amor Sería el libro de En busca de Fénix De Joss Stirling Es la segunda parte de la saga De almas gemelas Y es un libro muy bonito porque los dos son amigos Y él insiste en ir detrás de ella Porque son almas gemelas Y él está súper convencido de que ella es el amor de su vida Pero ella no quiere nada con él En un principio, luego al final Se juntan y bueno pues Pues es muy bonito Es muy 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 bonito La siguiente pregunta es Libro que nadie espera que me guste Y se trata de Potosí De Anderiz Aguirre Es un libro que me han mandado Para la universidad de este año Para leer Y es básicamente un reportaje Realista en Bolivia Sobre todo el tema de las minas de Potosí Del Cerro de la Plata Y todo esto La verdad es que es muy interesante Yo no esperaba que me iba a gustar tanto este libro La siguiente pregunta es ¿Qué libro representa mi infancia? Sería El Tesoro de Sam De María Teresa Arezaga Es un libro infantil Estoy tapando un poco la pegatina Ya sabéis esas típicas pegatinas Con los nombres y el curso que se ponen en los colegios Un libro muy pequeñito Que es un cuento básicamente Un cuento que me mandaron a leer en una clase Sobre un hombre de una galaxia Es ciencia ficción Que se encuentra un pequeño huevo de ángel La siguiente pregunta es ¿Un libro en el que haya un viaje? Y sin duda pensado en Harry Potter y la Piedra Filosofal Un viaje que no solamente realiza el protagonista Sino también hace que el lector Se traslade a ese mundo que crea Rowling La siguiente pregunta es ¿Un libro que pertenezca a mi saga favorita? Y es el primer libro de la saga de Fairy Oak Pertenece a mi saga favorita Porque aunque es infantil Tiene un montón de cosas de fantasía Que a mí me gustan Tiene además por dentro Un montón de detallitos de los personajes Fotos y dibujos a color Impresionantemente bien hechos Que la verdad vale muchísimo la pena leer esta saga La siguiente pregunta es ¿Libro que adoraba y ya no me gusta tanto? Y sin duda es La gramática del amor De Rocío Carmona Este libro me encantó Cuando tenía 15 años Lo devoré Pero le he intentado echar otra leída últimamente Y no he podido No lo aguanto Es como demasiado previsible Bueno quizás es de esos libros Que debes leerlos en determinada etapa de tu vida Y luego ya pues pasas un poco de largo La siguiente pregunta es ¿Un libro que odio y oh Dios mío? Podría ser el libro que me durmió la otra vez Pero no llega tanto al punto de odiarlo Porque realmente Malo como tal no era Sino que el género era horrible para mí Pero este libro Este libro es la cosa más apestosa Repugnante y horripilante Que he leído en mi vida No porque el libro sea malo en sí Es que todo es malo en sí La forma en la que escribe la autora La protagonista es una estúpida Es que no la entiendo Se llama Los sueños se cumplen Mi youtuber y yo De Rachel Galsan Un fenómeno Wattpad Sobre el Rubius Dios Dios Es que el libro tan horrible No he podido ni terminarlo Y lo quiero terminar Para poder criticarlo A tope Es que soy capaz De hasta quemar el libro En un vídeo Porque Dios Es que no merece Ni el papel en el que está hecho Hay dos preguntas Que no he respondido Porque las voy a responder Ahora juntas El mismo libro Equivale a esas dos Como respuesta Y es mi libro favorito Y a la vez El libro que me ha hecho llorar Ay Es el corazón de Hanna De Rocío Carmona Dios Que belleza de historia O sea De verdad Es Es que lo devoré Lo devoré En día y medio Y era la época En la que yo estaba Que no había leído Desde hace años Para mí eso era un logro Dios Que cosa tan bonita Mira que le di largas Porque la portada Y tal Me parecía súper sosa Súper fea Pero que cosa Tan bonita Tan Tan Dios Es que me daba toda la rabia Las pobres cosas Que le pasaban a esta protagonista Es que pobrecita Es que Ay Que miserable Era tan La pobre Era tan sufrida En el amor Y en todo Es que la querían violar La querían maltratar La querían secuestrar Se la llevaron de su casa Se perdió Se quedó sin nada La pobre chiquita Es que Ay no Hasta aquí todos los libros Del booktag Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os parece esta nueva sección literaria Que será de vez en cuando No muy seguido Porque tengo el tema pendiente De las reseñas Con las editoriales Y me decís Que libros ha llamado más la atención Si conocíais alguno Estoy segura De que hay varios libros Que os he enseñado Que ningún youtuber De literatura Ha mostrado Porque siempre suelen enseñar Los mismos Pero bueno Espero que os haya gustado No olvidéis dejar vuestro like Para más vídeos como este Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!